...de encuentros promocionando nuestra industria, nuestros profesionales, nuestro talento y por eso estamos aquí hoy, para hablar un poco de parte de las políticas audiovisuales que hace el gobierno de Canarias que están llevando a cabo y bueno, y hacer también un poco de networking, que siempre es interesante. Este año el encuentro es algo distinto, como lo pueden ver, parece más bien una boda, pero bueno, es lo que tenemos que hacer y lo que nos obliga, así que bueno, tenemos que estar todos sentados con esas empresas asignadas y bueno, llevar un control un poco de quién está con quién. Aquí hoy van a hablar de esta parte de las políticas Rubén Pérez, el director general de Cultura del gobierno de Canarias, el técnico y gran compañero Pedro, del departamento audiovisual del gobierno de Canarias, Jairo López, el gerente del clúster audiovisual de Canarias y Jaime Sanz, economista abogado y especialista en incentivos fiscales aplicables a la producción audiovisual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!